Hola, en relación a un tema muy concurrido que es el tema pantallas y sin pretender hacer acá pediatría silvestre, pero sí transmitiendo la experiencia como escritor y sobre todo como persona de escenario, que ahí hay que lidiar mucho. Una de las preguntas que más me hacen en todas las entrevistas es ¿qué cambió ahora con las pantallas? ¿qué cambió ahora con los celulares? Pero la hacen en relación a los chicos. Durante un show nunca hay problema con los chicos y los celulares. Lo que sí hay problema es con los adultos y los celulares durante un espectáculo. Y sin embargo desde el escenario se puede trasladar mucha experiencia. Cada vez que me preguntan sobre celulares y niños, yo lo que digo es que el problema no son las pantallas, sino las veredas. Que hay menos autonomía para los chicos, entonces eso hace que recurran más a las pantallas como fuente de entretenimiento. Yo siempre digo, y no hice ninguna estadística, pero que vereda le gana pantalla, campo le gana pantalla, campito le gana pantalla. Y doy como ejemplo Pedro y el lobo, el mensaje que subyace ahí es que la mamá le dice ve hijita a llevarle esto a tu abuelita. Hoy ninguna madre le mandaría eso y eso que en la ciudad no hay lobos. ¿No? Usted diría, entonces quiere decir que un bosque incluso con lobos es más segura que una ciudad incluso. Ejemplo tonto, pero que ilustra lo que quiero decir en relación a la pérdida de autonomía por parte de los chicos. Si uno conversa con los niños, los niños se quejan de cuánta pantalla ven los papás. Dicen, no, pero mi mamá hace que me escucha, pero, y esto no lo digo, porque siempre que digo una cosa así, los padres, ah, es cierto, los comentarios abajo, es cierto. Muchos comentarios así con mucha culpa. Pero los chicos se quejan de cuánta pantalla ven los papás incluso en la casa allá afuera del horario de trabajo y comparten. Mi mamá hace como que me oye, mi papá hace como que me oye, pero yo sé que están mirando el teléfono. Comentario que me han hecho más de una vez niños. Sin embargo, hay otra cosa a la que quería llamar atención y que es un ejercicio, muchos ejercicios muy dulces y muy simpáticos que podemos hacer con los chicos. Yo creo que uno de los grandes problemas de los videos y las pantallas con los chicos y los adultos es la adrenalina tan intensa, la devolución tan intensa que generan versus emociones muy tenues, muy tenues. La vida cotidiana está llena de momentos no heroicos, aburridos y sumamente necesarios, que son los que sostienen a todos los demás o que son el intervalo entre otros momentos. Pero la vida cotidiana está lejos de tener un pico de heroicidad de 10 horas. No existe eso. Y sin embargo, los chicos crecen en un entorno que les hace sentir que tiene que venir esa intensidad en todo momento. Y si no, me aburro. ¿Qué, qué, qué tengo yo que soy? Entonces, para mí, un ejercicio muy dulce y muy para hacer con los chicos es compartir momentos de muy baja adrenalina, de muy baja heroicidad, si quieren llamarlo así, con los chicos. Vaya a comprar verduras con sus hijos y comparta eso. Y sostenga eso. Lean un libro con ellos y sostengan eso. Sequen platos juntos. Y esto hasta se puede hacer como plan cotidiano en un cartoncito de ¿qué cosas no heroicas vamos a hacer hoy? ¿Qué cosas suaves así de baja adrenalina vamos a hacer hoy? Pónganle el nombre con sus hijos que ustedes quieran. Y hacen un plan de mutua propuesta. De de ellos hacia nosotros, nosotros hacia ellos. De compartir cosas no heroicas, suaves.